Buenos días y hoy es martes 8 de junio del año 2021 Bienvenidos a todos Vamos a observar En el principio de la tierra Sobre las aguas tu espíritu está Los ríos, los montes, todo tú creaste Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creíste el universo Será el sol, la luna y el mar Con tu voz, fundaste las estrellas Bien, Mariana, maricarme Excelente, Mariana Sobre las aguas tu espíritu, la nariz Le dice la vida y que gobernará Las aves, las plantas y los animales Con tu voz, creas el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz, fundaste las estrellas Muy bien Muy bien Y quiero que me diga, ¿de qué ha venido la señorita Victoria? De la nariz ¿Y qué más tiene la señorita Victoria? ¿Quién más viene? ¿Quién vio que tiene la hermanita Zigenia? En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo María nos dice Amén Amén Divino niño Jesús Bendecinos con amor Bendecinos con amor Antes de empezar Le vamos a pedir a los hojitos Que por favor Ya deben de tener las dos hojitas de trabajo Que vamos a revisar el día de hoy Arriba Abajo Abajo En medio En medio Muy bien Yo les había pedido una bolita pequeña Vamos a conocer Cómo debemos de coger ese lápiz Miren Yo tengo aquí mi bolita de plastilina Voy a tomar el lápiz Con mis dos pinzitas Yo tengo dos pinzitas Miren Cojo mi lápiz Tengo mi plastilina aquí en medio Recuerde que en un auto Siempre mamá y papá van adelante Y sus hijitos van atrás Por lo tanto La prensión del lápiz Es de esta forma ¿Sí ven? ¿Sí lo puede observar? Lina ¿Me repiten por favor todos? ¿Qué está viendo en pantalla? Un regal Sol 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 Mami Sol Sol Estrella 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 Pregúntale a la mami ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué color es esa manzana? ¿Qué es eso? 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 Pregúntale a la mami ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pregúntale a la mami ¿qué es eso? 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 Una recomendación a los papitos en casa, procuremos que cuando los niños estén coloreando, no den mucho la vuelta a la hoja. La mantengan en su lugar, la mantengan en su lugar y ahí empiecen a colorear. Para que logren hacer este movimiento. Así es. Y no solo hacen así. Bien, les vamos a pedir a los papás, como ustedes están en el grupo de WhatsApp, que por favor les graben un pequeño audio a los niños, indicando el día, la fecha y el año. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, estamos martes 8 de junio del 2021. Vamos a realizar las entrevistas socioemocionales. La entrevista se llevará a cabo por los docentes, es decir, puede ser la hermanita Elfigenia, puedo ser yo, puede ser la Miss Carolina o la hermanita Janelle. Lo vamos a hacer a través de nuestro juego y de actividades lúdicas, de manera virtual. Este es el formato que se les enviará a los correos electrónicos a cada uno. Ustedes decidirán si nos van a dar la autorización. Si no lo quiere hacer, no hay problema. Y si lo desea, pues nos envía el documento igual con su consentimiento, ¿sí? Que le envíen el documento firmado, sea con autorización o con la negativa. El documento igual con su consentimiento. Excelente. Listo, hermanita. Muchísimas gracias. Listo. Ahora nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Una bolita, una mañana. Hasta mañana, mi señorita. Hasta mañana. Y recuerden que ustedes son muy especiales. Son hijos de Dios. Muchas gracias. Cuídense mucho y recuerden que usted es capaz, que usted es fuerte y sobre todo es un niño obediente y una niña obediente. Cuidado, mamí. Muchísimas gracias. Nosotros queremos esto. ¡Puenos mensajes! Hueros que serán invitados. ¡T pro igual al sueño! ¡Suscríbete!